Por cierto, están ajustando, mira, el hambre ha sido bandera para todos los gobiernos. Que van a luchar contra el hambre, que van a aliviar el hambre, que el hambre va a desaparecer en México. ¿Nos vamos a morir? No, no, me refiero a que siempre han dicho que los niños mueren de hambre, no porque no coman tres días o un mes, sino porque comen tan deficientemente que están expuestos a que cualquier pequeño mal se los lleve a la tumba. Sí, sí, sí. Estos muertos de hambre. Sí, estos literalmente muertos de hambre. Bueno, pues entonces, Rosario Robles, saludos, Doña Rosario, de nuestros, bueno, de mis respetos, para que después no se quejen ustedes. Adelantó que la Cruzada Nacional contra el Hambre arrancará este mismo mes. Bueno, pero no nos lo diga tanto, Doña Rosario Robles, RR. Mejor póngase a trabajar, porque eso de que ya todos están, el secretario de esto, el presidente, este, los achichincles, todos están diciendo que este, ahora sí, gobierno va a rescatar a México, no sólo del hambre, sino de todas las plagas, puras promesas, pónganse a trabajar, nosotros lo que queremos son resultados y no tanto bla, bla, como nos endilgaron los pasados sexenios. No lo piensen, no lo digan, háganlo. Daniel Cuevas González, de 59 años, llama de Xochimilco, Peña no cumple, había prometido tantas cosas y por eso estamos, no, perdón, y por eso votamos por él. Hay gente que necesita diario de esos medicamentos, imagínense, Héctor tiene toda la razón, queremos hechos y no sólo palabras, como lo mencionó respecto a Rosario Robles. Ah, que se refiere a la medicación de algunas instituciones de salud y que no hay, pero pues se está empezando, apenas estamos en el principio de, en el albor de un nuevo sexenio.